Nos regresamos ahora, aquí mismo, a Caracas, Venezuela, en nuestra redacción, en el corazón de nuestro canal, TresurTV.net. Está Mónica Vistal y también ya lista con todo lo que ha ocurrido a lo largo de estas últimas horas, tras conocerse el fallecimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y que también, o hay que destacarlo, Mónica, ha tenido una estrecha relación, no solo con el gobierno, sino también con el pueblo venezolano. Mónica, adelante. Bueno, antes que todo, un gusto saludarte, Adriana. Te cuento que acabamos de regresar con nuestra cámara de este acto cultural que se llevó a cabo en el cuartel de la montaña, en Caracas, donde reposan los restos mortales del comandante Hugo Chávez. Un acto cultural, entonces, un homenaje al líder máximo de la Revolución Cubana, a lo largo del cual se recordó tanto la trayectoria política de este importante personaje suramericano, pero también el significado de su lucha para la región. Y el significado de su lucha también para Venezuela, justamente por esta relación estrecha que tenía el líder máximo cubano con el comandante Hugo Chávez. Una relación, Adriana, importante recordarlo, que empezó con este abrazo histórico de 1994 en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, Cuba. Un abrazo que dio inicio a una amistad profunda entre estos dos gigantes que derrumbaron América Latina hacia un nuevo destino. Y también consolidaron, un abrazo que consolidó dos visiones que convergían. Dos visiones convergentes, entonces, dos proyectos similares, dos visiones iguales para América Latina. Y que se llevaron dos visiones que se concretizaron luego, por ejemplo, con el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que crearon justamente Fidel y Chávez en La Habana. Este maxiproyecto de cooperación, de integración contra la pobreza, contra la exclusión social, pero también contra el ALCA. Entonces, un maxiproyecto basado en los principios de solidaridad y de complementaridad entre los pueblos de la región. Entonces, pero esto es solo uno de los muchos legados que deja la relación estrecha entre estos dos gigantes latinoamericanos. Otros, por ejemplo, son estas misiones. Justamente hoy, en este acto cultural que se llevó a cabo en el cuartel de la montaña, Adriana, estaba presente el presidente de la República, Nicolás Maduro, el vicepresidente, diferentes exponentes del gabinete venezolano, pero también centenares y centenares de misioneros brigadistas pertenecientes a estas casi 40 misiones sociales de cubanos que operan aquí en el país. Desde las diferentes áreas, tenemos el área de salud. Pensemos entonces que beneficiaron millones de venezolanos que, de repente, hasta ese momento, por vivir en zonas vulnerables, no habían tenido un acceso regular al circuito de salud. Hombres y mujeres que pudieron por primera vez volver a ver, gracias a la misión Milagro, por ejemplo, dirán, pero también estaban presentes los brigadistas de la misión Robinson, de las otras misiones de educación que permitieron a Venezuela salir del abismo del analfabetismo en un tiempo récord, algo reconocido, recordémoslo, por la UNESCO, salir del analfabetismo, pero también hasta graduarse personas para las que nadie ya apostaba nada y que ya de repente, a una edad avanzada, aprendieron a leer, aprendieron a escribir. Pero también misiones culturales, misiones deportivas, mucho entonces, mucho lo que dejó esta relación, esta lucha que hicieron junto Chávez y Fidel. Y hoy se recordó justamente, Adriana, también la primera visita de Fidel Castro aquí en Venezuela, en 1959, y ya allí, entonces, la visión de Fidel. Esta profecía, él dijo en este acto que dio en una plaza céntrica de Caracas, dijo, Cuba un día tendrá muchas universidades y dará muchas becas, eso hablaba también a los venezolanos. Eso también se concretizó, la escuela latinoamericana de medicina, que nació en La Habana y que luego se replicó en Caracas y que permitió la formación de miles de médicos comunitarios que están presentes y operan tanto en Venezuela, en todas las comunidades más remotas, pero también en casi 60 países del mundo, países de repente afectados por desastres naturales. Entonces, bueno, pero hoy, más allá de los convenios, más allá de los acuerdos comerciales, de solidaridad que puede haber entre los dos gobiernos, pero también entre los dos pueblos, hubo también muchos corazones, muchos corazones presentes, había los cantos de luchas que acompañaron esta ceremonia, había también muchas banderas de Cuba y de Venezuela juntas en las manos de estos brigadistas. Muchos lloraban, hasta los periodistas dejaron unas lágrimas a Adriana. Entonces, mucha emoción. Y lo que nos decía él es, bueno, se fue, físicamente se fue, pero así como se decía, recordemos a Adriana, cuando falleció el comandante Chávez, se fue, pero queda, queda en nosotros, queda en nuestra lucha. ¿Y cuál es el legado que nos deja exactamente? La resistencia. Cuba, nos decían hoy, tanto los cubanos presentes, cuantos los venezolanos, nos enseña a nunca rendirse, siempre mantener la cabeza en alto, la frente en alto, frente a todos los embates, todas las agresiones. Este es el secreto de la resistencia de la revolución cubana a lo largo de los años, y pese a todas las agresiones que sufrió este proceso revolucionario. Y esto, nos decían, es lo que tiene ahora que enfrentar también Venezuela. Frente a los embates, resistir, resistir y resistir hasta, bueno, ahorita cabe decirlo, hasta la victoria. Adriana.